Hola a todos, bienvenidos a TAUN GAMEPLAY, vuestro canal de TERROR Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, estamos en Five Nights at Freddy's Security Breach y traigo un mod muy chulo, y si en lugar de ser Grand Rob Freddy, el que nos ayuda en el juego, el que ayuda a Gregory y le cuida hubiese sido Montgomery Gator, de eso para ese mod, este mod, y además no es que simplemente cambie la apariencia de uno por el otro sino que han cambiado más cositas, por ejemplo, han puesto lo que es el recinto inicial, la habitación verde donde hacía los Meat and Grits Monty, pues lo han cambiado y lo han puesto en el de Freddy para que parezca más realista es como un multiverso y vamos a viajar al universo en el que Monty protege a Gregory eso sí, lo que no han podido cambiar son las voces, pero tiene una pinta increíble también sí chicos, si lo estáis pensando, si Monty es bueno, Grand Rob Freddy es malo vamos a poder verlo enseguida, si os gusta el vídeo, tocado el like, comentad lo que os ha parecido y suscribiros para más terror y más diversión quien quiera apoyar un poquito más lo puede hacer convirtiéndose en miembro desde el botón unirme o enviando supergracias, también ayudas muchísimo desde el corazoncito ambas cosas hacen que pueda crear vídeos cada día en el canal gracias por ser miembros y por enviar supergracias y si te gusta mi música, la puedes escuchar en Spotify pones iTown Gameplay y salen todas mis canciones incluidas las de Security Breach bueno, voy a cargar una partida desde el inicio, digamos cuando sale la escena de que se despierta Grand Rob Freddy pero esta vez se va a despertar Montgomery Gator que es el protagonista y animatrónico bueno de nuestro vídeo de hoy animatowners fijo si incluso ha cambiado el panel lo que es la visión del propio Grand, perdón, Montgomery Gator cosita, la nena cosi 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 la pichi la pichi la pichi uuuh, esta Monty fijaos como se debe ver de lo de arriba ya me iba a apagar el ordenador va directa, eh, al ordenador, eh pero directa, eh fijaos que está hablando con la voz de Freddy pero estamos viendo a Montgomery Gator con sus super chulas gafas y no solo eso fijaos la decoración peluches de Monty el, eh digamos su cara hecha de luces de neón pone Montgomery Gator en la pared oh my god me está escaneando Montgomery Gator me encanta, eh le queda muy chulo tenemos aquí un peluche tenemos aquí, eh una bebida una figura de Montgomery Gator más cosas la papelera de Montgomery Gator un montón de globos otro peluche un super peluche gigante de Montgomery Gator de Monty wow, espectacular incluso el casco de de Monty solo se ve por aquí alguna cosita de Freddy también oh, hasta la máquina arcade la han cambiado y han puesto la de Monty's Golf oh my god que montón de detalles ahí viene Vanessa oye, pues le pega oye, eso está chulo, eh no sé no sería tan tan mala idea poner a Monty como el protagonista en cuanto a animatrónico hay mucha gente que le tiene mucho cariño pero lo que vamos a hacer ahora es cargar otras partidas y ver al Freddy malo y ver a Monty por ejemplo cuando tenemos que repararlo que está ahí el pobre sufriendo vale también vamos a verlo incluso a ver como se ve luego dañado y demás pero me gusta mucho esta primera toma de contacto en su nueva habitación aunque tiene aquí un dibujo de Freddy lo único raro por lo demás sí que se nota que es la de Montgomery Gator que os parece este nuevo escenario chicos este multiverso con un Monty mucho más bueno fijaos chicos que incluso han tenido el detalle de poner Montgomery Gator encima de la habitación mientras los está esperando allí dentro para que consigamos entrar han puesto aquí también un póster su cara aunque no han cambiado la puerta supuestamente ya podríamos ir a por la tarjeta la primera tarjeta de de lo que sea lo del backstage me parece que era ah no para hacerse las fotos con los animatrónicos que está aquí el fotopase vale y nos vamos a ir a abrirle la puerta a Montgomery Gator nuestro nuevo amigo no funciona no funciona porque yo no he abierto la puerta de atrás entonces el juego dice pero si no has abierto esto como vas a abrir el otro dios mio se buguea todo vale ahora si que va a funcionar chicos porque lo he hecho en orden que es lo que lo que tocaba vamos a liberar a Monty que es nuestro gran amigo en el vídeo de hoy y por fin vamos a poder entrar dentro de de su torso de su cuerpo Montgomery Gator es el bueno Landlord Freddy es un animatrónico que va a intentar eliminar a Gregory vamos a intentar llegar incluso a la zona en la que golpea al principio y nos persigue va a estar chulo de ver a mi me gusta Monty como colega la verdad no se como pensáis vosotros animatowners ponedlo ahí en los comentarios pero me gusta bastante como se ve este Monty ahí entramos dentro de Monty turú toma ya mira como mola y como no se le va a acabar ahora la batería no recuerdo si esta imagen estaba creo que no es como si hubiesen cosas cambiadas a posta para que Monty parezca el líder de la banda el endoesqueleto que bien se ve ahí no voy a decir nada no me fío de ti Vanessa vale vamos a ver la conversación entre Monty y Vanessa va a ser curiosa bueno aquí mola porque nos explican un poquito como podemos escondernos de los peligros me escondo Monty con las gafas como que Freddy es Monty imagina que cuando dice Freddy es Monty lo bueno de las gafas de sol que tiene Monty es que aunque le estén alumbrando con la linterna en la cara nada lo deslumbra ya he avisado a los demás dice Vanessa hello mira como saluda ya puedes salir Gregori vale continuamos sencillamente se le va a acabar la batería al bueno de Monty y nos va a tocar huir entre otros del propio Glamrock Freddy subimos y llegamos a la zona de carga donde dejaremos un ratito a Monty Monty está sin batería que miedo que mal rollo que te digan eso que tienes que ir sin él a veces me mata chica aquí no sé como lo hago que me llega a eliminar ahí estaremos muchas veces cuando he pasado por aquí luego me ha pillado pero bueno lo que estoy diciendo es que vayamos agachados y según el color sabremos si nos están viendo o no como estoy azul no me está viendo vale no tengo linterna pero tampoco la necesito porque lo que necesito ahora son piernas rápidas chicos uy me pierdo que me pierdo digo que me pierdo atención justo después de esto vamos a ver ahora a Glamrock Freddy siendo bastante malo oh my god que no me pille por favor oh my gatito oh my osito que me pillan chicos que me pillan que me pillan que me pillan no corre 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 moriré lo noto muy cerca no pero estoy bien ¿no? vale vale me da tiempo me da tiempo me da tiempo oficina de seguridad uuuu y Monty aunque escuchéis la voz de Freddy es Monty me está diciendo que ahora hay que hacer la misión de la oficina misión que en este caso vais a ver tiene algo muy distinto pues es Freddy que está golpeando la puerta oh my god se ha vuelto loco está golpeando ¿queréis ver el jump escape? vamos a ver el jump escape de Freddy también por supuesto vale vamos a cargar otra partida ya hemos visto aquí a Freddy pegando golpes como un loco vamos a cargar otra partida porque os quiero enseñar por ejemplo el momento en el que tienes que reparar a Freddy en este caso a Montgomery Gator siempre me encanta cargar esta partida que tengo ya desde que salió el juego porque ocurre un bug muy divertido y es que técnicamente aquí no podía estar Freddy en este caso Monty pero Monty va a venir ya un poquito más destrozado fijaos una versión más dañada pero sigue siendo nuestro amigo aunque no me deja entrar en él a no ser que utilizásemos la estación de recarga vamos a ir hasta la zona donde repararíamos a Monty vale ahí está Monty hablando con Vanessa voy a llamar igualmente a a Monty voy a llamarlo igual Monty digo igualmente ven conmigo Monty que mira está aquí tu hermano gemelo fijaos chicos está ahí metido y también habla y demás hasta eso han cambiado con el mod está muy chulo porque normalmente cuando es simplemente un cambio de diseño no lo ponen también en esta zona que sería una zona que sería que cambiar totalmente el diseño del personaje fijaos alejando la cabeza del cuello así con los cables y todo pero si tenemos aquí al bueno de Monty pobrecito hay que ayudarle tenemos dos Monty y el otro aquí está el otro uy que siniestro que siniestro es ese vamos a echarle una mano chicos vale lo que no sé si aparecería el Monty destrozado también o sea un Freddy destrozado vale ya hemos visto esto ahora os quiero enseñar el Jump Scare de Freddy de Glamrock Freddy oh my gatito para ello nos vamos a dirigir al Monty's Golf a las 6 de la mañana donde tendríamos la versión de Monty destrozado persiguiéndonos en este caso tendríamos la versión del Freddy Glamrock Freddy un poquito ya más dañado persiguiéndonos pero voy a hacerle también eso no creo que funcione vale pero lo vamos a intentar al menos vale si venimos para acá y nos ve uno de estos robots que ocurre pues que viene ni más ni más ni menos que esa versión siniestra de Glamrock Freddy chicos mirad como se ve está increíble déjame verlo desde fuera casi sin luz pero fijaos como mola oye daría mucho miedo Grandrock Freddy ¿verdad? si fuese malo wow y vamos a hacerle algo que no se espera vamos a subir vale vamos a subir hasta aquí más o menos ahí teletransportado incluso a Monty y vamos a hacer lo del hole in one vale la misión del hole in one está super chulo el diseño de Monty con la abertura del del pecho está genial vale a ver juntamos y vamos a ir disparando sin acercarnos hasta allí porque si no va a salir una cinemática que no sé si está preparada o no es que realmente saldrá Monty o saldrá Freddy la cinemática vamos a comprobarlo para que estragase la cinemática tengo que subirme ¿dónde era tío? no era aquí arriba ¿no? era allí ¿era aquí? ya no me acuerdo ¿dónde era? a ver si encuentro el sitio era por donde venían los las cosas estas que van medio volando colgando ah allí lo he encontrado veamos si la cinemática aparece Freddy supongo que sí a ver transportate bien no puedo ¿por qué no puedo? ajá y al darle a esto bueno la puntería no está siendo muy fuerte ok oh my god que bueno tío que chulo ahí está Glamrock Freddy en modo malvado en este universo paralelo donde él es enemigo de Gregory algo que no estamos acostumbrados rock and roll a ver vale eh Monty Monty ven Monty no debería estar aquí lo sabéis pero hemos buggeado un poco el juego entonces sí que puede estar ¿vale? ayúdame Monty oh my god oh my god oh my god esto no debería estar ocurriendo pero bueno es otro es una realidad alternativa otra línea temporal chicos acaba de pegar un salto tengo miedo pero debo hacer esto solo me acaba de ver me ha visto chicos no sé si el cubo ya se llenó un poquito antes creo que sí oye parece más agresivo que el propio Monty pero que leyes está pasando cálmate mira por mí no estoy seguro corre 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 aún no vimos el jumpersker ¿no? tranquilos que lo veremos si no en este momento más adelante pero lo vamos a ver creo que me aleje un poquito de él chicos vamos a aprovechar está casi aquí oh my god Monty que imagen tan curiosa tío de verdad ver a Monty ayudándome y a Freddy atacándome ha saltado al lado de Monty parecía que se quería enfrentar a él ¿lo habéis visto? vale con esta corre ahora seguramente no estará el modelo de Freddy no creo sería raro sí que está ¿qué? no pero el roto no puede ser él ¿no? el roto no ¿qué traición? no ¿qué traición estamos haciendo a Freddy? ¡Granrock Freddy chicos! ¿cómo se le partió el cuerpo? y ahora ¡oh! no me lo puedo creer sí que han hecho al ¡oh my gatito! eso no lo sabía del mod chicos sabía que el mod tenía cosas increíbles pero jamás pensé que tuviese esto nunca habíamos visto a Granrock Freddy destrozado de esa forma incluso las garras han cambiado ¿verdad? no se ven igual ¡qué leñes! ¿sabéis qué significa eso? que tenemos que ver ahora ¿cómo se ve? ¿cómo se ve Granrock Freddy persiguiéndonos medio destrozado vamos al arcade chicos y dirigiéndome al Fastcade con la esperanza de ver a este Granrock Freddy partido por la mitad destrozado que no me esperaba para nada que estuviese puesto en el modo lo prometo del corazón no me lo esperaba sabía que habían puesto muchas cosas en la habitación de Monty que habían puesto la posibilidad de reparar al propio Monty y al Granrock Freddy como un enemigo pero no pensé jamás que hubiesen hecho también la versión rota que pudiésemos ver esa desblozando a Granrock Freddy a nuestro gran amigo bueno aquí tenemos a DJ Musical y en principio aquí debería estar ¡está! ¡oh my gatito! ¡oh my gatito! ¡Monti! ¡me muero! chicos me muero chicos me muero voy a morir ¡Monti salvame! ¡oh! ¡oh! ¡oh my gatito! ¡oh my gatito! ¿qué es esto? ¡qué mal rollo da! ¡increíble! ¡uy! termino chica ¡Folín! ¿cómo estáis todos? ¿no? esto es lo que ¡qué es! ¡se sube! ¡se sube a la mesa! del hockey sobre el aire ¡qué leyes es esto tío! ¡anima tauler! ¡mirad esta imagen por favor! ¡mirad esta imagen! no sé si quiere jugar conmigo o quiere destrozarme pero está muy chistoso granrock Freddy partido por la mitad de encima del air hockey voy a salir voy a salir salgo hola ¿qué tal? ¡el ojo! ¡me va a matar chica al final! a este paso ¡me mata chica! ¡soltad! ¡me dios mío! ¡qué miedo! ¡ví a cómo viene! ¡oh! ¡está ciego! ¿qué le pasa? ¡Landrock Freddy! ¡Landrock Freddy! ¡estoy aquí! ¡uh! 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 ¿cómo será eso ya en pesca chicos? esto es increíble espectacular creo que me ha gustado más Granrock Freddy partido por la mitad que el propio Monty como compañero os lo prometo y si Monty fuese el animatrónico bueno y quien salva a Gregory y no Granrock Freddy pues esto es lo que pasaría si fuese así chicos espero que os haya gustado mucho el vídeo hay más cosas que podríamos mostrar y ver pero creo que vamos sorprendente el mod bastante sorprendente teniendo en cuenta todo lo que han cambiado en un solo digamos mod porque normalmente son cosas muy básicas pero que han cambiado un montón de detalles que lo han hecho increíble como cambiar totalmente el universo si os ha gustado tocadle y comentad lo que os ha parecido y suscribiros para más terror y más diversión antes de irnos vamos a dar la bienvenida a los nuevos miembros que han llegado al canal de taller hasta hoy bienvenido Antonio Pains Ángel Irizarry Manuel Hernández Karen Quiroz Narda Patricia Dextra Mikomicha Romina Paz Godoy Rebel Doctor Pato Cristian 2.0 Skycraft Cristian Santana Jonathan Morales Mister Nube XD Mirkitón Naruto Uzumaki 54 Beta N Heiner Carrasco Huggy Wuggy Alexis Bernardo Elain Flores Jaredcito Games y Santiago Díaz todos ellos nuevos miembros vuelven a serlo desde el botón unirme que está al lado del botón suscribirme y si eres miembro del nivel máximo del nivel legendario entre otras ventajas te de saludos todos los días saludos que te da el town del teléfono Hello 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 Isaac Catus 13 Augmente Foxy 114 Diego Enric Mateo Hot 4 Roblox Leinática Forever Gameplay Mix Roberto Manriquez Animatroni 1987 Mateo Ocampo Ghost of the Past Carlos Zarate Camerita R. Patito Ángela Otero y Evan Afton todos ellos miembros de nivel LEGENDARIO y para el resto de seis o no miembros con ver mis vídeos ya me ayudáis muchísimo así que nunca os sientéis mal por no ser miembros os quiero mucho un abrazo muy fuerte así vos sorpresa y hasta la siguiente a tenerte animatones bye bye un gusto si no tocas la campana te perderás los vídeos que haga encima si te suscribes me harás feliz toda la semana ya ponte cómodo que hoy hay terror y diversión animatowner eres tú animatowner de corazón ya ponte cómodo